¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Follow me! ¡Gracias! 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 Leon, where's your current location? We decided to lay low in a castle, but it looks like it was a bad move. Meaning? Well, it appears that this castle's also connected with the Los Illuminados. They must not get many visitors here, cause they're giving me one hell of a welcome. Sounds bad. I have an idea, Leon. I need you to- What? Repeat, Hunnigan. Craig, just my luck. ¡Aro! Mátalo. ¡Ahí está! ¡Mátalo! ¡Ahí está! ¡Suscríbete! 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 ¡Any time! ¡Suscríbete! 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 ¡Leon! ¡Luis! ¡Tengo algo para ustedes! ¿Qué? ¡Oh, mierda! ¡Pero que me dejaste cuando estaba corriendo de ellos! ¿Dejaste? ¡Un drogue que hará descanso tus convulsiones! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Espera. No. 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 No! No. Scap другой. ¡Gracias! 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 ¡Follow me! ¡Gracias! ¡Mátalo! ¡Muere! ¡Muere! ¡Cerebro! 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 ¡Gracias! Espera Ya en esa parte ¿Un par de dudas? Espera Ya risky ¡Solete! Cerebro, Cerebro, Cerebro 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Mátalo! ¡Follow me! ¡Wait! ¡Follow me! ¡Wait! ¡No! ¡Suscríbete! 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 ¡ONE CAUTEMEM DE NO HARDS! ¡Nioli... Mo... ¡SUScríbete! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Dónde vas, Leon? 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 ¡Leave me alone! ¡Ashley, espera! ¡Ashley! ¡What's going on?! ¡No te preocupes, Ashley! ¡Yo vine para ti! ¡Suscríbete al canal! ¡No te preocupes a todos! ¡Vamos contigo en todo ese informe necesarios! ¡Dios, Ashley! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No te preocupes de tu canal! En otra vida. En otra vida. ¡Gracias! 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 Morir, 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 morir. Morir, 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 morir. Hooraym! Sip. Concentrate. Hooraym! Ia está transidico. How? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No hay nadie! ¡No hay nadie! ¡Cógedlo! 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 ¡Allí está! Cogedlo! ¡Cógedlo! Morir es vivir, morir es vivir, morir es vivir, morir es vivir. Morir es vivir, morir es vivir, morir es vivir. 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 ¡Suscríbete! 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ada! Ada! No, 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 no.